Si el fútbol es difícil y con un hombre menos, pues con dos es mucho más. Y perdiendo 2-0, pues con dos es mucho más. Solo ganamos un partido, vamos paso a paso. Todavía no hemos ganado nada. Ni Uriel tiene asegurado, ni nadie tiene asegurado un lugar. Todos tienen que entrar en competencia. Yo creo que el partido se ha acabado en el minuto 44. Con un penal inexistente, porque es el décimo penal en dos de jornada, muchachos. Por favor, no sean mentirosos ni chismosos. Yo no hablé del señor. ¿De qué me llores? Yo jamás hablo de los árbitros, pero se ve que ser educado, no molestarles y nada por el estilo, tampoco da resultado. ¿El VAR no se utiliza de buena manera? Tampoco hable yo del VAR. El señor ya dijo todo lo que tenía yo ganas de decir, pero ya lo dijo él, no yo. Bueno, los técnicos. Bueno, muy enojado Michel, ¿eh? Estaba enojado Michel. El crack. El crack de la jornada. Hay varios, hay varios. A mí me han gustado, por ejemplo, los goles de Jonathan de Cruz Azul, que han sido importantes. Otro que me ha gustado. ¿Qué dice ahí? ¿John? Ah, John. John. ¿John? ¿Será Ramón? Así le dicen los cuates. Ahí está. Jonathan, Jonathan, Jonathan. Ramón. Perfecto. ¿Y quién más? ¿Quién más? Yo creo que Guignac. Tenemos que poner a Guignac, aunque mete tres goles cada 15 días, de repente... No, bueno, tiene 125 goles ya. Exactamente. Simplemente Guignac. Yo creo que es... Guignac, perfecto. Ahí está. Muy bien. El estratega. El estratega. A mí me gusta Caballero. Me gusta Caballero. Caballero. Sí. Por el paso sorprendente que lleva los bravos de Juárez. Y sin duda tenemos que poner a Siboldi. 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 Trae de líder a Cruz Azul. Sí, señor. Siboldi. Aunque dice, no hemos ganado nada. Hace bien. Aunque dice, no hemos ganado nada. La crisis. La crisis. Hay varios equipos en crisis. Yo pongo... Bueno, primero Monterrey. Monterrey. Campeón hace dos meses y medio. El primer eliminado que va a ser Monterrey de este torneo. Terrible, ¿no? Sí, terrible. Eso habla de la irregularidad del fútbol mexicano. Es correcto. Después... El Atlas también está en crisis. El Atlas. Sin duda. Xolos también lo pongo. Uf, hay varios en crisis. Ahí está. Monterrey, Atlas, Xolos. Lo imperdonable. Ok. Monterrey también. Lo imperdonable. Todo se la lleva el Monterrey. Todas, todas. Monterrey. Y para mí Juárez es el equipo más atrevido de esta semana. ¿Cómo le fue a meter tres goles a San Luis, José Ramón? ¿Están de acuerdo todos? Sí. Totalmente. Muy bien. Promociones. Vamos a sentarnos. Fuiste a Pietra. Seguimos. Vente, 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 vente. El viejo no te gustó esta semana, María. Está emocionado. Está en la foria. A Roberto Gomes. Se ve muy bien ahí. ¿En dos meses? Pero no de parte de Mohamed. Yo creo que ahí es de los jugadores. Si a Mohamed le permiten reestructurar su plantel, quedarse con los que él sienta que puede seguir convenciendo, este podría ser un Monterrey que marcar una época. O sea, Funes Mori está la baja. Y no que se conformara con un título. Está la baja Funes Mori. No, Funes Mori es de los que yo conservaría. ¿Dorland Pavón? No sé. Uy, Dorland, quién sabe ya, ¿eh? Dorland, quién sabe. Yo por eso digo, tener crédito por ser campeón es una cosa y otra lo que está haciendo Monterrey en esta temporada. No ha ganado un partido, tres puntos. Bueno, Felipe, ¿tú qué piensas en el arbitraje, Felipe? No, yo creo que esta fue la peor jornada que vimos de arbitraje. ¿Y cómo vendrá la siguiente? No hay cambios. El viernes, el CU. No, no hay cambios. Ojalá y pongan, me imagino que César Ramos o Fernando Guerrero estarán puestos para ese partido. Bueno, Mario Carrillo, ya nos vamos. Adiós, Roberto. Tranquilo, usted mejor es. Adiós, Felipe. Buenas noches. Adiós. Señor Jiménez.